Empieza la carrera de mi hija, córrele porque tienes un minuto, empieza Continuamos con la Elena porque es tu mamá Ok, continuamos con la Elena porque Hoy, hoy, hoy jovis no tantito, nadie traje paradas y hacía mucho frío Mañana espero que esté así de calor o de frío Espero que tengan sonrío si hace frío o calor Bueno, si hace mucho sol, usan sonrío Bueno, tenemos una... ¡Los vamos a reto! ¡Adiós! ¡Chao!